¿Qué fue gente? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Gente, hoy vamos a hacer un maquillaje para San Valentín Voy del color rojo, del color del amor Pero no sé si voy a hacer un maquillaje rojo O sea, quizás lo haga como moradito, rosadito Y tenía pensado como hacerme facilito un cut cray Un tono más oscuro, un tonito más claro Y después hacerme por aquí Como unos corazoncitos Esa es la idea Lo que va a salir, no lo sé Así que vengan a vivir esta mini aventurita conmigo A ver qué sale Voy a estar utilizando hoy paletitas de Revolución Hacía mucho que no las utilizaba y tenía ganas de darle uso Y saqué tres paletitas Tengo aquí la de Rosy La de Jack Y la de... creo que es Cammy o Commy, no lo sé Cammy Pero no sé cuál voy a estar utilizando Quería mirarlas a ver qué colorcitos son los que más me llaman Creo que esta es la que voy a descartar La de Cammy Pensaba utilizar como estos colorcitos Es el que voy a utilizar Pero no sé, no me gusta el juego con la que lo puedo usar Así que voy a pasar a otra También pensé en esta En la de Jack Igual el tonito este Pensaba también utilizarlo con este No sé Y también está la de Rosy Que es una súper variedad de colores Y también igual tenía pensado utilizar este Esta gamita Con un poquito de claro No sé, no sé Finalmente voy a estar utilizando la paleta de Rosy Y voy a empezar por estos tonitos Voy a empezar por el tono Inspire Que es como un rosa un piquitito más flojito Y es para darle un poquitito por encima para difuminar Y este como siempre lo vamos a pasar por todo el ojito Casi pegadito a la ceja Y este simplemente lo voy a utilizar para difuminar el otro tono Hacía muchísimo que uno utilizaba estas paletitas Y es que a mí me gusta darle uso a todo Volver a ella, volver a usarla También es verdad que estas paletitas me las compré cuando empecé Y por esa razón quiero volver a usarlas Ahora que es un piquitito más Ver qué uso le puedo dar Qué tal pigmenta Por ahora este color está pigmentando bonito Es suavecito Quieren que los tonos pigmenten mucho, mucho, mucho más Simplemente cuando aplican el corrector o el primer Pues dejarlo tal cual Pero yo no me puedo dar ese lujo Ya lo saben, por mi piel grasa El maquillaje no me duraría ni media hora Que se me estarían formando pliegues muy, muy rápido Ahora voy a pasar al tono Ariel Con la brochita más pequeñita Ya lo voy a hacer ya en el parpadito Por encima de nuestro Good Grey Ya saben, es simplemente para darle el tonito diferente al que vamos a usar Al que vamos a usar en nuestro Good Grey Que se vea esa rayita un poquito más fuerte Y lo difuminamos con el otro color Dando circulito Vamos difuminando todo el colorcito Y ahora vuelvo de nuevo con la grande Y lo difumino todo junto Tengo que decir gente que me pedí otra brochita Las estoy esperando que me lleguen Y ya se las enseñaré Aunque yo sé que al final siempre utilizo las mismas Porque son las que me gustan Con las que me siento cómoda Son duritas No me gustan las que son muy blandas Que se va el maquillaje para todas partes Sino como duritas que Donde le doy es donde está No se mueve para más No sé, como estas son Súper blanditas Grandes Se van para todos lados el maquillaje Y no lo puedo controlar tanto Ahora con este tono cranberry Gente, este tono es un tono precioso Yo no sé cómo es que no lo había usado Es muy muy bonito A ver si se los puedo enseñar No, es que en la cámara no se capta Pero es como que un poco camaleón Cambia como de color De color Como que cambia de color Es muy muy bonito No se ve para nada en cámara Lo bonito que es ese color Quiero hacerme un maquillaje con ese color en exclusiva Y lo voy a utilizar para aplicarlo por encima De donde vamos a hacer nuestro cut cray Porque quiero que se note un poquitito la rayita de ese color Es como, no sé, como un rojizo Pero brillantoso Me gusta mucho, mucho, mucho Y no lo voy a difuminar demasiado Simplemente lo quiero por encima De donde vamos a hacer ahora Nuestro cut cray Entonces si se ve demasiado Está aquí Pero ahora cuando marquemos Se va a ver muchísimo más Ahora sí Vamos a por nuestro cut cray Ya verán que es un maquillaje este Muy sencillito Ya tenemos nuestro cut cray Y voy a utilizar el tono sunset Este tono rosita Es muy muy bonito Y vamos a ello Y lo aplicamos por todo nuestro cut cray Y ahora con el tono cranberry Le doy un poquito en esta zona Y difumino los colores Lo voy metiendo hacia adentro Pero difuminándolo Muy muy bonito De verdad no sé si se va a apreciar El tono tan bonito que es Es muy bonito Y ahora sí Vamos a la parte creativa Con delineador negro Me voy a dibujar unos corazones Ahora los rellenos de rojo Y también le voy a poner Un poquito de glitter rojo No hace falta que estés enamorado Para celebrar San Valentín Puedes estar enamorada De ti misma De tu familia Es el día del amor No tiene por qué ser el amor Hacia una pareja No, a ti Hacia ti misma A tu familia A tus hijos A tus perritos A tu gatito Que no sé si lo saben Pero no me gustan los gatos Era nada más que una nota informativa Pero no me gustan nada Porque me dan muchísimo miedo Siento que son traicioneros Y que me van a hacer daño Y vienen a por mí a atacarme Y que me odian De verdad O sea, siento todo eso Cuando veo a un gato Son muy bonitos Pero sí Me dan miedo Y ahora con un poquito De glitter rojo Rellenamos los corazoncitos Gente, obviamente Esto Esta parte del maquillaje Es opcional Se pueden quedar simplemente Con el crey Y es un maquillaje Para cualquier día Pero me apetecía Darle el toque especial Voy a hacerme el otro ojito Y volvemos Gente, ya tengo las pestañitas Y ni se imaginan Lo que me costó ponérmela Me costó como nunca Como tengo puesto El lifting de pestañas Las pestañas están súper levantadas Y no conseguía ponerme las pestañas O sea, y de hecho Se ven las pestañas Como levantadas Hacia arriba muchísimo Porque claro Cogen la forma De mi pestaña Y o sea Horrible 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 Se lo juro Y ni siquiera O sea Me encanta como queda No me gusta como quedan Estas pestañas ahora Que tengo el lifting No me gusta Están como demasiado grandes Cuando estas eran mis preferidas Pero ahora quedan muy muy levantadas Y a mi De las pestañas Me encantan las pestañas postizas Pero me gusta que se vea el maquillaje No que lo tape tanto Como lo está tapando ahora Pero si que el maquillaje Está muy muy bonito Me gusta muchísimo Y vamos a hacernos la base Y gente Le quería enseñar Que me dieron esta cremita En la farmacia Instant lifting Es un Un serum Un serum Un serum Un serum tensor Y me lo dieron en la farmacia Y lo quería probar A ver que tal Porque dice que es super O sea Que es un lifting Máximo en la cara Que te deja la piel Super hiper mega bien Un efecto radiante Dermocosmético No sé Que está super Que es super 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 Así que Lo vamos a probar Y quizás podamos compararla Vamos a ver que tal se ve en la piel Es amarillo gente Super rarísimo Nunca había visto esta textura Un poquito pegajosa Y huele super a producto No huele nada a olor rico Sino como a producto Y vamos a ver que tal Que tal se ve la base Con este serum Se está secando Y no queda para nada pegajoso Ni se ve brilloso Y vamos a ver si es verdad Que nos hace un efecto lifting Gente tengo que decir Que me gustó muchísimo este producto Porque si se siente la piel Como agarrada Una cosa super extraña Como si se quedara como No sé Como si te la agarrara Como si te la Estuvieras sosteniendo la piel Una cosa super extraña Gente de verdad Si alguien lo ha probado Que me diga también Ten sincero A ver el nombre Frexiderm Si alguien lo ha probado Que me diga también Si estoy loca o no Pero si se siente Como si la piel Estuviera agarrada Gente de verdad Super raro Vamos a aplicar la base Y vamos a ver que tal Es que no sé si se lleva a apreciar Pero es que como que dejó Una capa Super finita Como plasticosa Como si estuviera No sé Como si tuvieras puesta Es que no sé Como explicar la gente Pero saben como Una mascarilla de esta De la que te haces así De peeling De esa De arrancarte Pues te deja como una capita así Una cosa super extraña Me gustó mucho este producto Muy extraño Me gustaría tener el bote grande Y así explicarle bien La sensación Ahora la parte de abajo Del ojito Lo voy a hacer con el tono Ariel Gente y que creen Debería de ponerme Labios rojos O no Estoy en duda Porque ya el maquillaje de ojos Es muy Colorido No sé Ya saben que yo Me pondría mi tono Nude Marroncito Mi color Pero lo voy a hacer por ustedes No sé si va a quedar bien Si queda mal Pues me lo quito Pero yo sé que ustedes Aman los colores de labios Pero yo soy muy normalita gente Por cierto Este pinta labios Mate de Rimmel London Este Y es el mismo color Que utilizo En mi En el tono nude En el tono marroncito Que es el que me gusta a mí Es de la misma marca Y así estaría Y gente Pregunto Sé que no me van a contestar Pero yo siento que sí Le pongo un poquito de glitter A los labios O es como demasiado No sé Un poquitito Pero vamos No sé O muy poco O me paso Es que yo me tengo que pasar siempre Pero un piquitito nada más Si es que yo no tengo término medio gente O un poquito O me paso Pero aquí estaría Este maquillaje Lo único que no me gusta Y ya lo saben Son las pestañas Pero porque tengo el listing Y es que de verdad Nunca pensé que me iba a costar tanto Ponerme unas pestañas Ni que es que Están como muy arriba Y a mí me gusta Me gustaría que se viera más el maquillaje O sea Si cierro los ojos Obviamente se ve Pero a mí me gusta Que hasta con los ojitos Así como abiertos Pues se vea un poquitito más No que las pestañas Tape todo Pero igualmente Creo que este maquillaje Quedó súper bonito Un maquillaje como Súper fácil Súper sencillo Pero los corazositos Le dieron como un toque No siento que quede Feo para nada O sea De hecho Un maquillaje así Como que me pondría Sinceramente Yo sí me lo pondría Ya sabía que yo estoy media loca Y sí me lo pondría De hecho Se lo voy a demostrar Porque después Voy a ir a buscar al niño Con este maquillaje Pena que no se me vaya a ver Los labios Le gustó este maquillaje Si no La base quedó súper genial Se me acaba de abrir la camisa Y me acabo de desnudar Aquí en público Y el producto gente El serum ese Me encantó Creo que me ha quedado La piel súper 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 bonita Súper fácil Y súper seca Y súper mate Me tiene sorprendida Yo necesito comprar Este producto Me lo dieron en la farmacia Así que imagino Que estará en la farmacia No sé Preguntaré Pero me gustó mucho mucho Y así les cuento un poquito más Porque de verdad Queda como una capa finita Como plasticosa Pero no me refiero a plasticosa Como Como mojadita Así no No Sino como sequita Muy pegadita No sé Una sensación muy extraña Pero me gustó Me gustó mucho Ese producto gente No wind No 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 ¡Suscríbete!